Y la verdad que para mí es un papel inolvidable, digamos. Para mí fue una experiencia muy linda. Yo siento que lo llevo en la sangre a Maradona. Fue un papel que me salió mío, que yo lo hice mío. Siento que siempre lo tuve propio. Vení, para que la gente te empiece a conocer. El equipo de Sábados Circulares vino hasta Villa Fiorito para conocer a... Pero yo digo, ¿por qué eso es lo que lo distingue a usted? Hace seis años ya tiene el bautismo en la selección argentina. Uno de los mejores jugadores. Hiciste algo que no tenías que hacer. Es el 10, en Maradona. Vos no vas a perder. Una gran responsabilidad, una gran alegría, una gran felicidad y una gran sensación de soledad. Porque para entender a Maradona, primero hay que entender el contexto político, social y económico que vivió. Y después esa gran profunda soledad. Los errores fueron todos, porque digo, se murió y se murió pobrecito que se estaba hinchando. Se hinchaba, se hinchaba, se hinchaba y explotó. Explotó el corazón. Yo estoy seguro que la gente va a tener lo que está esperando con la serie. Me da la sensación. Es una serie de un héroe, de un héroe épica. Gracias. Gracias.